Bien, pues buenos días y muchísimas gracias por vuestra asistencia en la mañana de hoy. Recientemente, hace 15 días, celebramos el primer encuentro, si recordáis, hablar de Navarra, en el que seguro que participasteis muchos de los que en la mañana de hoy estáis aquí. Y a lo largo de esos dos días establecimos tres debates, tres debates a mi juicio muy interesantes, sobre Navarra y sobre cómo abordar su futuro. El futuro desde el punto de vista del desarrollo económico, el futuro desde el punto de vista de la política fiscal, del empleo, para buscar cómo proyectar a Navarra, a la tierra en la que vivimos, como una región líder, líder a nivel europeo, líder en Europa. El futuro también de la mano del fuero, un elemento que es un instrumento de progreso. Y el futuro desde el punto de vista de algo fundamental para nosotros desde siempre, como es la igualdad de oportunidades, la igualdad de derechos, la justicia social y la cohesión. Y en esas jornadas escuchamos propuestas, escuchamos que la mejor garantía para una correcta atención de los servicios públicos, sostenida en el tiempo, pues es una economía dinámica, una economía competitiva, y que ese crecimiento, el crecimiento económico, no surge de la nada. El crecimiento económico hay que impulsarlo desde políticas definidas en un Gobierno. Oímos cómo se pedía la necesaria bajada de impuestos y cómo se defendía esa necesaria bajada de impuestos. Escuchamos cómo se nos animaba a trabajar de la mano de los emprendedores, de la mano de las start-ups, de la mano del Gobierno, de la mano de las empresas. Se hablaba de la necesidad también de implantar políticas activas de empleo que fomentaran realmente aquello que es fundamental, que es la empleabilidad de aquellos que hoy no tienen un puesto de trabajo, para capacitar a las personas y para que encuentren ese empleo. Es decir, hablábamos de políticas que incentiven la actividad económica y políticas que incentiven el acceso al empleo, y no al revés, no políticas que desincentiven el acceso al empleo. Se hablaba del fomento a la innovación, sobre todo de producto, como una de las asignaturas pendientes de Navarra, si recordáis. Se hablaba de la necesidad de dotarnos de una legislación fiscal que fuera estable, que no estuviera sujeta a los bandazos. Se habló del fuero como un eje vertebrador de nuestra identidad colectiva. Se habló de la necesidad de explicar bien el régimen foral, de explicar bien el fuero a aquellos que no lo conocen, tanto fuera de Navarra como en esta propia tierra, porque todavía hay gente, y sobre todo los más jóvenes, desconocen cuál es la esencia y el porqué de algo fundamental para nosotros, como es el fuero. Hablábamos el sábado de esas jornadas de las políticas sociales, para hacer una sociedad más inclusiva, más cohesionada. Hablábamos y decíamos que las políticas sociales no son patrimonio de la izquierda, que no. UPN ha defendido las políticas sociales durante muchos años, desde que está en el Gobierno. Las ha impulsado y ha situado a Navarra como una región líder en el ámbito social durante todas esas épocas en las que nosotros hemos estado gobernando. Se hablaba de la inclusión social como parte de la renta garantizada, pero hablábamos del empleo. Hablábamos de la necesidad de a esas personas que están en renta garantizada de que puedan trabajar, de que accedan a un puesto de trabajo. Hablábamos del empleo y de su compromiso. Hablábamos de la formación que es necesaria como parte fundamental de esa renta garantizada. Y hablábamos también, si recordáis, de la inclusión, de la implementación de la atención sociosanitaria, de la reivindicación del papel de las organizaciones del tercer sector, de la educación, eso lo dije yo en el cierre, como palanca fundamental, como gran palanca para la creación de ese futuro del que estábamos hablando, del que estamos hablando, de la educación vinculada con el inglés, con la digitalización, con las competencias STEM, con la manera de trabajar. Propuestas e iniciativas que desde UPN vamos a hacer nuestras para ese futuro que tenemos la posibilidad de construir entre todos y ese futuro que nadie nos puede imponer. Y cuando digo que nadie nos puede imponer, lo digo por lo que lo digo. Y lo digo por lo que estamos viendo y estamos soportando en estos tres años con el Gobierno que está en la comunidad foral. Yo, en mi intervención aquel día, hablé de las políticas acordadas. Hablé de la importancia de la política desde el acuerdo, desde el pacto. Hablé de los pactos de comunidad, que son fundamentales. Si queremos que, de verdad, las políticas se consoliden en el tiempo, si queremos que las políticas fructifiquen, si queremos que las políticas den respuestas y solucionen los problemas, tienen que ser políticas pactadas, tienen que ser políticas acordadas. Y lo cierto es que Navarra ha sido tierra de acuerdos. En Navarra tenemos una larga tradición de acuerdos. Y no podemos olvidar que el fuero es sinónimo de ese pacto, ese acuerdo y ese diálogo. Y cuando digo larga tradición, ¿a qué me estoy refiriendo? Acuerdos que han llegado en muchísimas ocasiones, acuerdos que hemos alcanzado con el Partido Socialista de Navarra. Acuerdos entre el Partido Socialista de Navarra y UPN. Acuerdos entre UPN y el Partido Socialista de Navarra. Acuerdos con UGT, la Unión General de Trabajadores. Acuerdos con comisiones obreras. Acuerdos con los empresarios de esta comunidad. Acuerdos con los principales colectivos. Acuerdos con los principales comunidades, perdón, profesionales. Acuerdos que hacen comunidad, que construyen comunidad, que construyen a esta tierra. Pactos y acuerdos que han sido exitosos para Navarra. Pactos y acuerdos que nos han traído prosperidad, calidad de vida, progreso, progresismo si quieren, como algunos lo quieren llamar, progresismo. A mí me da igual. Pero acuerdos que han sido positivos para esta tierra. Y acuerdos que han hecho posible que en Navarra se firmaran cuatro planes de empleo. Acuerdos que han hecho posible la implantación de la Universidad Pública de Navarra, la creación y su instalación también en la ribera. Acuerdos que han sido capaces de construir centros de salud, residencias de ancianos, casas de cultura, instalaciones deportivas, bibliotecas, autovías, variantes, autopistas, el canal de Navarra y podría seguir. Acuerdos que nos han ofrecido el incremento en la escolarización de nuestros jóvenes. Acuerdos que han aumentado el número de plazas de 0 a 3 años. Acuerdos que han significado que Navarra sea la comunidad más industrializada de España. La extensión del aprendizaje del inglés en más de un centenar de colegios públicos de toda Navarra. La equiparación de las pensiones de vida al SMI. Todo eso ha nacido de los acuerdos. De esos acuerdos de los que hablo con el Partido Socialista de Navarra. La apuesta por las energías renovables. Los planes de infraestructuras locales que son fundamentales para el equilibrio territorial. Y muchos más. Que en definitiva, ¿qué han hecho? ¿A qué han contribuido? Pues a llevar a Navarra a las mayores cotas de bienestar. Y a tener en Navarra pleno empleo. Que eso es algo fundamental. Y algo que nace y que surge de esos acuerdos. Acuerdos que también han servido además de para todo esto, para preservar la realidad institucional de Navarra frente a quienes la cuestionan y la atacan. Y sobre todo en los tiempos más duros. En los tiempos más duros que los hemos compartido con el Partido Socialista de Navarra. Con los socialistas en esta tierra. En los tiempos más duros. Pero también en esta legislatura. Donde estamos haciendo oposición prácticamente en bloque. Y diciéndole a este gobierno sectario, nacionalista, excluyente, que no. De forma conjunta a la inmensa mayoría de las decisiones que está tomando. Así ha quedado demostrado. Dos manifestaciones hemos impulsado en esta tierra. Una para defender nuestra bandera. Ahí estaba el Partido Socialista de Navarra. Otra para defender la igualdad de oportunidades. Ahí estuvo también el Partido Socialista de Navarra. Yo, cuando empecé en política de concejal de alcalde en Ahoid, formé parte de una agrupación independiente. A la que votaban la gente de UPN, la gente de CDN, la gente del Partido Socialista. Y estábamos defendiendo un modelo de sociedad frente a quién. Frente al nacionalismo vasco. Excluyente. Frente a Erri Batasuna, en aquel momento. A Euskal Herritarrock. Ahora a EH Bildu. Frente a esos. Y dimos la cara y aguantamos la presión juntos. Y nos manifestábamos condenando asesinatos de ETA juntos. Juntos. Esa es la manera de entender la política en esta tierra. Que desde luego entiendo yo. Por eso ahora, cuando se escucha la cúpula del Partido Socialista de Navarra. Decir que quiere pactar el gobierno con el nacionalismo vasco. Con el populismo. Con Gueroa Bay. Con el Partido Nacionalista Vasco. Con Podemos. Con Izquierda Esquerra. Y con EH Bildu. Porque sin EH Bildu no les van a salir las cuentas. A mí, lo cierto es que me entristece. Me entristece por la trayectoria. Por la historia. Por lo que hemos compartido. Y me surgen preguntas. Me surgen preguntas que creo que tienen que ser respondidas. Que creo que tienen que ser respondidas de forma clara al conjunto de la sociedad navarra.